Alerta Patriotas. Desapareció testigo clave investigación Hunter. Buen día. Mi nombre es Dr. Gallobert. Durante los últimos 20 años, he sido codirector del Instituto de Análisis de Seguridad Global. Este grupo de expertos con sede en Washington se centró en la seguridad energética durante los últimos 15 años. He sido residente de Israel. Y durante cuatro años, fui asesor principal de Chana Energy Company CFC. Al mismo tiempo de sus tratos con la familia Biden, en circunstancias normales, estaría testificando ante el Congreso sobre mi experiencia con CFC. Desafortunadamente, debido a las circunstancias que describiré aquí en este video, me veo obligado a contarles esta historia a través de un video. Mi calvario se remonta a una decisión fatal. Hice en marzo de 2019 para compartir con el gobierno de E. Wu mi conocimiento sobre las familias Biden. Relaciones con CFC, como decía, fue en marzo de 2019 en una sesión de dos días. En la Embajada de Estados Unidos en Bruselas insistí en que la reunión se realizara en marzo porque en ese momento había rumores de que Joe Biden planeaba postularse para presidente. Vi como mi deber cívico alertar al gobierno de antemano y darle tiempo suficiente para investigar el problema. Quiero ser claro. No soy republicano. No soy demócrata. No tengo motivos ni agenda políticos, lo hice por la profunda preocupación de que, si los compradores llegaran al poder, el país enfrentaría el mismo traumático. Escándalo de colusión de Rusia. Solo que esta vez fue China, lamentablemente debido al encubrimiento del Departamento de Justicia. Esto es exactamente lo que pasó. El DOJ envió a Bruselas a la negación de seis personas, dos fiscales del distrito repentino de Nueva York con los nombres de Daniel Rakantol y Katherine Goschi para los agentes de la FBI. Uno de ellos era agente especial. Joshua Wilson de la oficina local de Baltimore, que también cubre el estado de Delaware. Quiere preguntarse, ¿por qué el gobierno despachó a Europa? Tanta gente y seis. La respuesta es esa. Sabían muy bien que soy un testigo creíble y que tengo un conocimiento interno sobre el grupo y las personas que enriquecen el grupo y la familia durante una reunión intensiva de dos años al día. Compartí mi información sobre las familias Biden, transacciones financieras, con CFC, incluidas cifras específicas en dólares. También proporcioné el nombre de Rob Walker, quien más tarde se hizo conocido como el bolso de Hunter Biden. Hombres todavía. Como sabemos hoy por el testimonio del denunciante Gary Shapley, el Departamento de Justicia tardó 21 meses en investigar el problema y hablar con Walker. Pero quizás la información más alarmante que se reveló fue la de un centro comercial dentro del Departamento de Justicia que compartió información clasificada con Hunter Biden y sus socios chinos. Le dije al Departamento de Justicia que el hámster estaba estrechamente relacionado con una jubilación muy avanzada. Funcionario retirado del FBI que tenía características físicas distintivas. Tenía un ojo, uno de los agentes de la SDI en ese momento. Incluso me dijo, ya sabes, que sería muy fácil para nosotros encontrarlo. No son tantas las personas tuertas en la oficina que la información que proporcionaron al FBI en marzo de 2019 fue totalmente corroborada. Nueve meses después, cuando la famosa computadora portátil, perteneciente a Hunter Biden, que contenía todos los correos electrónicos y recibos, fue entregada al FBI y adivinen quién ve la computadora portátil del taller de reparación de computadoras. Era el agente especial, Joshua Wilson, quien estuvo conmigo en Bruselas antes. En otras palabras, el FBI sabía por mí acerca de los tratos permanentes de CFC antes de que se apoderaran de la computadora portátil mucho antes. Tuvieron suficiente tiempo para investigar el tema, pero no lo hicieron después de Bruselas. Nunca volví a saber del Departamento de Justicia. Pero en lugar de mostrar aprecio por mis denuncias, me convertí en un enemigo público. Gracias. 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 Gracias.